Agüita de corazón Pa' pasar la pena Eclipse de luna En cualquier lugar Agüita de corazón Pa' pasar la pena Son ilusiones que vienen y van Agüita de corazón Pa' pasar la pena Ya sale la luna Y salgo a cantar Agüita de corazón Pa' pasar la pena Sonrisas que se pierden Al pasar Tengo el paso lento Que me lleva por la sombra Para ver si acaso sale el sol Busco en un vacío Donde solo el tiempo vino Sin saber si puedo ir Tú dos Que me lleva por la sombra Busco en un vacío Busco en un vacío En un vacío Busco en un vacío Siento que la vida se marchita sin sonrisas sin despertar agüita de corazón pa pasar la pena son ilusiones que vienen y van son 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 son